Bienvenidos al colegio bilingüe de Yellecito José Agüevao, donde los apellidos lo son todo. Estos son mis frenes. Christian Morris, el un pelado de familia gringa. El papá lo ponía a escuchar rock and roll del bueno. Y Diego Arias, el típico man de debate. Estos individuos, como digo, son los que andan publicando memes de Zulaynito en Twitter. Y yo, bueno, yo soy Richie. Y no importa quién soy porque no tengo apellido de pedigree. Y esta es nuestra historia. Esto es Desaparecer el Musical. Un mundo de inseguridad y sin poder mirar atrás una ciudad llena de tanta falsedad. Buscando siempre en quién confiar, sin esconder ni lamentar. Y darse cuenta que ya no hay sinceridad. Se siente indecente, nadar con la corrente. Si la rechazas al final te abogará. Desaparecer o desaparecer, desaparecer. Ser o desaparecer, desaparecer. Si quieres ser recordado, deja tus miedos a un lado. Que no te engañe presente, nada contra la corriente. Porque se siente mejor, si se siente mejor. Ser o desaparecer, desaparecer. Ser o desaparecer, desaparecer. Ey Richie, ¿y al final qué vas a estudiar en la U? Pues... No sé, nada me llama la atención. Todos los trabajos tan empángalos. Que para todos tienes un pelo. Es que para todos hay un pelo. Para todos tienes que ser maleante, hipócrita, payaso. No hay nada que se sienta que soy yo. Vamos Richie, tiene que haber algo que te interese. ¿Quién quieres ser cuando seas grande? ¿Quién quieres ser? ¿Quién quieres ser policía? Tienes que ser un asesino, un ignorante, un animal. Un animal. Nada más. ¿Quién quieres ser periodista? Tienes que ser un payaso total. Quieres llamar la atención. Nada más como de lugar a los ruidos. Man, estás generalizando. Sí Richie, no todos son iguales. Mira, en verdad no es por nada, pero el pelo tiene un punto. Como su maestro le digo, no generalices. Sé que no debo generalizar, pero esto no es normal. Si te cayó la piedra, por algo, por algo será. Sabes, puedes estudiar business y tener tu propio negocio. Sé, ser empresario. Esa no está mala, ser tu propio jefe. Puedes ser comerciante. Campo un poco saturado, pero está cool. Empresario y comerciante no es lo mismo. Si quieres ser empresario, tienes que robar, hay algo. Si quieres ser comerciante, tienes que ser un farsante. ¿Y qué hay de ti, Diego? Si quieres ser político, tienes que ser un mentiroso, un embustero y un ladrón. Un hablador, si quieres ser presidente, ¿cómo no? Tienes que ser todo lo anterior, todo lo anterior y mucho más. Ya no la tomes conmigo. Yo no robaré ni un centavo. Uf, deja que llegues allá. No soy como las ratas de la asamblea. Eso es lo que dicen todos. Bueno, pues yo no lo digo. Yo haré un cambio. Bueno, cuando hagas tu cambio, me puedes invitar a tu teate. Sé que no debo generalizar, pero esto no es normal. Si te cayó la piedra, por algo, por algo será. ¿Y qué hay del músico, ah? ¿Qué hay conmigo? ¿Quieres ser músico? ¿Acaso vas a tocar plena? No voy a ser reggaetonero. Me tengo bien mal, Frank. Si quieres cantar reggaetón, solo canta de sexo, drogas o de alcohol. Olvida cualquier principio musical. Olvida también tu afinación vocal. Si te muestras tengo un ritmo baiteado, con mujeres en bola bailando a tu lado. Di que eres un maleante, pon tu suerte grande. Ponga tu payola pa' que suene tu canción en la radioestación. Ya, tan viejo. Yo sé que no debo generalizar, pero esto no es normal. Si te cayó la piedra, por algo, por algo será. Yo sé que no debo generalizar, pero esto no es normal. Si te cayó la piedra, lo siento, no es personal. No es personal, pero es la verdad. Desaparecer el musical iba a estrenar en agosto de este año, pero debido al COVID-19, este plan se pospuso indefinidamente. Un sueño de ocho años está en peligro de desaparecer. Por primera vez no hay seguridad. Si me caigo yo me debo levantar. Y no te miento, tengo miedo. Creo que entiendes lo que siento. Tal vez esto se llama para orar. Por primera vez encuentro la verdad. Hay preguntas que no puedo contestar. Ya no pienso en el futuro, no me quiero distraer. Hay un mundo por conocer. Y es que la brisa se siente bien. Y no sé si llegue a los 50 o a los 100. Pero sé que al final del día todo va a estar bien. Solo debo recordar que el sol siempre vuelve a brillar. Sigo igual buscando mi camino. No dejemos caer el telón. Sigo esta lengua por si algún día me falla. Sigo esta lengua por si algún día me falla. Sigo esta letra, es mi único camino. Y aunque a veces voy perdido. Y aunque a veces voy perdido, siempre me vuelvo a encontrar. Y no sé si llegue a los 50 o a los 100. Pero sé que al final del día todo va a estar bien. Solo debo recordar que el sol siempre vuelve a brillar. Sigo igual buscando mi camino. La verdad, no pienso en el destino. Y aunque a veces olvido que queda mucho por recorrer. Y no sé si llegue a los 50 o a los 100. Pero sé que al final del día todo va a estar bien. Solo debo recordar que el sol siempre vuelve a brillar. Sigo igual buscando mi camino. Y no sé si llegue a los 50 o a los 100. Y no sé si llegue a los 400. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!